Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, también lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Lo puedes pedir a través de ahí. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con algo especial para ustedes el día de hoy. Quiero que hagas una pregunta ya en este momento. Uno, dos, tres. Vamos a comenzar a responder tu pregunta. La respuesta para tu pregunta el día de hoy es un sí. Un sí, pero que tengas que tener mucho cuidado, porque hay personas a tu alrededor que te podrían estar diciendo mentiras. Bueno, ahora vamos con un mensaje especial para ti de parte de los maestros ascendidos y de parte de las hadas. Te quiero muchísimo, Scorpio. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Te dice Juana de Arco que te mantengas siempre fuerte, siempre muy fuerte, que te concentres en tu propósito y que liberes el miedo a la persecución y que di siempre la verdad. Ahora vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que practiques el amor propio. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo tengo valor y yo me amo. O escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Ya saben que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar con nuestras parejitas. Ya saben que no importa si estás en contacto cero y que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que realmente confía en ti. Es una persona que realmente tiene una confianza grande, grande en ti. A rato se siente como engañado, engañada es tu persona especial. Dice que tal vez ha sentido, visto o escuchado cosas que no le cuadran absolutamente para nada. Bueno, lo importante es que es una persona que realmente te ama, es una persona que realmente te quiere y que quiere hacer las cosas bien a tu lado. Que no quiere nadie de medias tintas, que quiere todo, absolutamente todo contigo. Vamos a ver qué espera de ti. Espera que, bueno, que la verdad no seas tan celoso o tan celosa. Recuerda que eso también podría ser al revés, ¿no? Que podría ser una lectura en espejo. Que espera que no le hagas escenas de celos, que la razón sea más calvada, que no sea tan turbulenta. Que se hablen primero las cosas antes de agarrarse a discutir y sacar conclusiones a la ligera. Bueno, eso es lo que espera de ti. Sí, tu persona especial piensa que contigo podría superar todos los problemas, dificultades que se les están presentando. Pero que también depende de ti. Que esta cuestión de esta relación es 50-50. Que no es 100% uno de ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bonito, mira. Es algo bonito lo que les viene a ustedes. Para ustedes, ustedes se van a dar cuenta que son el verdadero amor el uno para el otro. La verdad es que la relación de ustedes va para largo, va para bonito. Van a tener una época muy bonita de equilibrio, de generosidad. Yo creo que podría ser algo así como un felices por siempre para ustedes. Como que hasta que la muerte los separe. Es una relación que causa muchas, muchas envidias en las personas del entorno de ustedes. Es una relación que la verdad yo digo que podría ser, no sé, de esas relaciones que parecías a un cuento. Bueno, es algo así más o menos. Yo no digo que sea perfecto, ¿ya? Yo no les digo que sea perfecto y que nunca vayan a tener problemas y dificultades. Tal vez como los están teniendo ahora en este momento. Pero yo creo que ustedes van a lograr un equilibrio y que van a lograr avanzar. Algo mucho mejor de lo que tienen ahora. Te dicen tus ángeles que la relación de ustedes va a estar a salvo. A salvo de problemas, de dificultades. Que van a haber personas que les van a poner a ustedes la zancadilla. Pero no, ustedes no van a caer en trampas. No van a caer en discusiones y en cuestiones que otras personas por, ¿cómo les digo? Por envidia o por querer estar con uno de ustedes dos. Bueno, el tarot egipcio me habla, ¿ya? De esta rivalidad. Hay específicamente alguien interesado en alguno de ustedes dos. Es una persona que va a tratar de luchar, ¿ya? Va a tratar de derrotar la relación de ustedes, de acabarla. Pero yo les digo que no lo va a poder lograr. Vamos a ver qué te aconseja Lord Krishna. Con relación a este amor que ustedes tienen. Te dicen que tus oraciones han sido escuchadas. Que confíes en tu guía espiritual. Y que te dejes guiar por esa intuición que tú tienes. Vamos a ver qué te dicen las hagas el día de hoy. A reír se dijo. Se dice que a disfrutar. Que ustedes merecen azúcar y no sal. Que la verdad es que es momento de que ustedes ya, bueno. Si hay cosas que por resolver y toda esa cuestión. Pero también ríanse. Disfruten el uno del otro. Tengan buen sexo. Salgan solitos. Disfruten todo lo que tenga. Mucho, poquito o nada. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Y ríanse con ustedes mismos. Háganse cosquillas. Que verán que la risa es algo totalmente maravilloso. Bueno, les hace falta reír más entre ustedes dos. Disfrutar más entre los dos. Entonces vamos a hacerlo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video. Lo puedes hacer diciendo. Mi pareja y yo disfrutamos de la vida. Disfrutamos de nuestra relación. Y salimos adelante. O escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos. Vamos a ver quién me los desilusionó. Quién me los ha desilusionado. A ustedes mis queridos amigos y amigas. Pero yo les digo que ustedes salen. Ya es momento de que salgan de ahí. De esa tusa que ustedes tienen. De esa pena que ustedes tienen. Sí, fue una decepción bastante seria. Bastante grande. Muy seguramente un amor o engañado. O un amor no correspondido. Pero que ya es momento de que ustedes levanten su cabeza. La verdad es que ustedes lo van a hacer de una manera bastante firme. Bastante fuerte saliendo adelante. Ya no dejándose apachurrar más. Ni por situaciones. Ni por personas. Ni absolutamente nada. Ni nadie. Yo sé que ustedes avanzan definitivamente. Vamos a ver qué me les espera a ustedes. En un futuro más bien cercano. Cercano. La superación de sus problemas y dificultades. Llega a una época de equilibrio para ustedes. Mira. Ustedes van a tener la esperanza al 100%. Y ya. O sea. Viene un progreso para ustedes. No solamente con relación a su economía. Sino en general en sus vidas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Que te alejes de ciertas personas. O una persona. O personas que son bastante como malucas contigo. Bueno. Alejarse de esos personajes. Porque la verdad es que no los benefician absolutamente para nada. Bueno. Y que no se dejen provocar por esas personas. Porque lo único que quieren es irritarlos. Eso es lo único que quieren. Te dicen tus ángeles. Que tú estás en proceso de una transmutación. Es decir. Mira cómo se convierte el gusano en mariposa. Bueno. Eso es lo que te está sucediendo a ti. Que dura mucho. Que dura poco. Bueno. Todo depende de ti. Y de las decisiones que tú tomes. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos. En este día de hoy. Te dicen. Que saques todo eso de tu pecho. Que ya no te atragantes más. Con ese resentimiento. Odio. Dolor. No sé. Que todo eso que lo tienes atrancado. Ahí entre pecho y boca. Entre garganta y boca. Bueno. Que lo saques ya mismo. Y que te liberes de eso. Que hables con amor. Muy especialmente con amor. Y tus hadas te dicen que pienses solamente en el aquí. Y en el ahora. Ya es momento de dejar ese pasado atrás. Lo que pasó. Ya pasó. Alejar a personas tóxicas de tu vida. Y bueno. Y avanzar. Avanzar. Porque el futuro para ti. Mira. Es brillante. Es bonito. Es algo muy muy bueno. Que viene para ti. Si tú querías escribir algo en los comentarios de este video. Lo puedes hacer diciendo. Yo avanzo. Yo me libero. Yo me perdono. Y perdono. Y sigo adelante con mi vida. O escribir. Hecho está en los comentarios de este video. Bueno. Ahora vamos con las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía. Vamos a ver que me lo dicen las cartitas a ustedes. Entonces con relación a la economía al día de hoy. Hay demasiadas dudas. Y tienes toda la razón por tener dudas. Hay personas que no son muy leales contigo. Personas que te han mostrado una cara. Y la verdad es que ha sido totalmente diferente. No te me dejes engañar. Y me siga muy bien en lo que te estás involucrando. Porque hay personas que realmente te quieren engañar. Y si ya lo han hecho. Bueno. Busca los medios legales para recuperar aquello que tú hayas perdido. Te dicen los ángeles que entenderás el misterio del alma. Que es. O sea. Vas a entender por qué estás aquí. Por qué te suceden a veces. O te dejan de suceder ciertas cosas. Bueno. Tú lo vas a comprender absolutamente todo. Y vas a tener una visión diferente de la vida. De tu trabajo. De tus estudios. De todo lo que es. Tú transitar por este planeta. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. El día de hoy. Bueno. Dice que. Esa es la carta de la inmortalidad. Te están diciendo. Que no tomes decisiones apresuradas. Que te fijes bien en todas las circunstancias. Y que. Tal vez. Es algo que aparenta ser. Como tan tan bueno. O personas tan tan buenas. Y que no lo son. Investiga primero bien. Antes de tomar. Decisiones apresuradas. Bueno. El. Los ángeles. Ascendidos. Se están diciendo. Que se están. Produciendo en ti. En tu alma. En tu espíritu. Unos cambios. Impresionantes. Y que tomes. Y que tomes esta oportunidad. Para avanzar mucho más. No solamente en cuestiones económicas. Sino en lo demás relacionado con tu vida. Bueno. Y por último. Tus agas. Te dicen. Que el mundo te espera. Bueno. Que te están diciendo. Que no solamente. Es eso que tú. Conoces en este momento. Como hogar. Como casa. Como trabajo. Como estudio. No. El mundo. Es mucho más. Y el límite. Son tus sueños. Si quieres escribir. Algo en los comentarios. De este video. Lo puedes hacer diciendo. Yo avanzo. Yo me libero. Y prospero. O escribe. Hecho está. En los comentarios. De este video. Bueno. Mis queridos escorpiones. Y escorpionas. Esta ha sido la lectura. Para ustedes. El día de hoy. Les mando muchas bendiciones. Mucha luz. Mucho amor. Te quiero muchísimo. Escorpio. Y te espero. En una próxima oportunidad.